Me encuentro muy entusado y me quiero desahogar Y una buena borrachera en la que me voy a pegar Y aquella que me hizo daño que se tenga bien de atrás Pues hoy todas sus verdades se las voy a cantar Le diré que en mi vida no es indispensable ya Y que por otra más buena la voy a reemplazar Que todo lo malo que hizo muy pronto lo ha de pagar Pues de que su cuente cobro debe de estar por llegar Me la pego y me la pego y me la tengo que pegar Una buena borrachera pa' decirle la verdad Y le diré que ya no sufro y que en mi vida fue una más Pero pa' decirle eso me la tengo que pegar Y me la pego con mi torugotoro Y es que yo así bien tomado es que digo la verdad Y para que más le duela lo hago con sinceridad Por eso esto que siento yo se lo quiero expresar Y aunque no quieras hacerlo sé que me vas a escuchar Le diré que en mi vida no es indispensable ya Y que por otra más buena la voy a reemplazar Que todo lo malo que hizo muy pronto lo ha de pagar Pues de que su cuente cobro debe de estar por llegar Me la pego y me la pego y me la tengo que pegar Una buena borrachera pa' decirle la verdad Le diré que ya no sufro y que en mi vida fue una más Pero pa' decirle eso me la tengo que pegar Me la pego y me la pego y me la tengo que pegar Una buena borrachera pa' decirle la verdad Le diré que ya no sufro y que en mi vida fue una más Pero pa' decirle eso me la tengo que pegar Me la pego y me la pego y me la tengo que pegar Una buena borrachera pa' decirle la verdad Le diré que ya no sufro y que en mi vida fue una más Pero pa' decirle eso me la tengo que pegar Me la pego y me la pego y me la tengo que pegar